¡Huelo a plata! ¡Mucha plata! Señor Chaman, es la espíritu de mi mamita. No descansa en paz. Ayúdenos. Ayúdenos, por favor. ¡Chaman! Espera un momentito. Quiero saber si van a usar mis servicios como chamán o como abogado. ¡Como chamán! Muy bien. Ahora cuéntenme, ¿qué pasa con Nancy? El espíritu de mi mamita está penando en las lomas. Pero si reencarnó en una perrita pequinés marroncita y se llama Luna. Lo que yo vi no se parecía en nada a una perrita pequinésa. ¿Estás segura de eso? Estoy completamente segura. Yo vi una persona. Mejor dicho, un espíritu. ¡El espíritu de mi mamita! Nelly se ha manifestado varias veces. Primero la vi caminando en las lomas. Luego tocó el timbre de mi casa. Y finalmente me llamó por teléfono y me cantó. Se llamaba Chaman. Por favor, señor Chamán. Ayude a que mi mamita encuentre el camino al cielo. De lo contrario, el espíritu de mi mamita nunca encontrará la paz. ¡Ah! 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 ¡Sí! Tiene que guiar a mi mamita. ¡Tiene que guiarla! ¡Tiene que guiar para que su espíritu vaya al cielo! Tranquila, tranquila. Que no cunda el pánico. Yo me encargaré de llevar a la mamita al cielo. Son mil soles. Pago lo que sea. Entonces son dos mil soles. Está bien. ¿Acepta tarjeta? Tarjeta. Son cinco por ciento más por el uso de la maquinita. Maquinita. Bueno, aliste sus cosas entonces. Espero que esto dé resultado. Y tarro está fuera. Sí va a dar resultado. El chamán, el chamán sabe lo que hace. Vamos, vamos. Ya, confiamos en el chamán. A ver, un momento, por favor. No podemos someter a votación el futuro de mi nona. ¿Qué le pasa? No. Es que Francheca no está bien. Necesita de nuestra ayuda para que pueda tomar decisiones. Ahora mismo llamo a la clínica donde me internaron. Es una maravilla. No, mamá. Tú no vas a llamar a ninguna clínica. Vamos a esperar a que mi nona regrese a la casa para preguntarle qué es lo que realmente ella necesita. Sí, yo pienso igual que la monga. Por favor, chicos, por favor. No hagan esto más difícil. Tenemos que internarla. Doña Francesca me ha dicho que mi palomita se le anda apareciendo aquí. ¿Puedo pasar? ¡Puedo pasar a la casa! No digas nada, Isabela. ¿Qué hace este curandero aquí? Soy chamán y abogado. Cualquier cosita, mi tarjeta. Va a limpiar la casa. Montserrat limpia la casa. No se trata de ese tipo de limpieza, sino de una limpieza espiritual. ¿Espiritual? No te dejes engañar. Y florecer el domicilio para que el espíritu de Nancy encuentre el camino hacia el más allá. ¿Quién es Nancy? Mi mamita. ¿Qué apetece el colmo? No les dije. ¡Se ha vuelto loca! ¡Un momento! ¡Un momento! Siento el espíritu de Nancy que está rondando la casa. ¿Mamita? ¿Mamita, estás aquí? No. ¿Mamita? No. Está en el segundo piso. Llévenme al lugar donde apareció. Sí, sí, es por acá. Es por acá. Mamá. Venga, venga. Vamos. ¡Ha venido un chamán! Mamá. ¿Tú querías llamar a los cazafantasmas? Aquí fue donde la vi por última vez. Mamita. Mamita, ¿estás aquí? Sí, aquí está. Un momento. Ya se fue. Momento. Ya regresó. Momento. Se volvió a ir. Momento. Volvió a venir. Se volvió a ir. Bueno, ¿está aquí, sí o no? Es que es un espíritu muy escurridizo. Mi mamita siempre fue así. Muy escurridiza. Bueno, si es que está aquí, usted puede sacarla, ¿no? Puedo hacerlo. Nancy. Nancy, ¿me escuchas? Soy yo. Te ordeno. Te retires de este mundo. Que te largues fuera. Lárgate. De aquí. Mamita, por favor. Mamita. Andate al cielo. Allí están todos tus amigos. Los de tu promoción, los de tu colegio. Sí. Escuchen, ahora atiendan ustedes también. Tienen que decir esta frase. Después que yo haya culminado, dicen ustedes, la frase pegada junto a la mía. Curru, cucú, curru, cucú, vuela, palomita. ¿Cómo? Curru, cucú, curru, cucú, vuela, palomita. De acuerdo. Y en te ordeno que te retires, que te vayas. Nadie te necesita acá. Eres lo peor que puede existir. Retírate de este caso. Digan la frase. Curru, cucú, curru, cucú, vuela, palomita. Acá no tienes nada que hacer. No perteneces acá. Retírate de la frase. Curru, cucú, curru, cucú, vuela, palomita. Déjala, déjala tranquila, Francesca. Ella no te ha hecho nada. No te ha hecho nada. Digan la frase. Curru, cucú, curru, cucú, vuela, palomita. Ay, Dios mío, Francesca hizo curru, cucú, su cerebro. No, no, no. Yo creo que mejor voy a separar una habitación en la clínica. Vamos. Vuelve, cobrita, cobrita. Vuelve, cobrita. Vuelve, cobrita. Vuelve, cobrita. Vuelve, cobrita. Vuelve, cobrita. Vamos, vuelve. Vuelve. ¿Está usted seguro que después de esto, Nelly Camacho ya no se volverá a aparecer? Casi seguro. Pero por seguridad le recomiendo que tenga esto para descansar, para dormir y para que la deje en paz. ¿Quiere que duerma con esto? Es la única forma que se cumpla el conjuro. La única forma. Permiso. Permiso. Nona, ¿no te parece suficiente? Sí, nonita, yo creo que lo que tú necesitas es relajarte. Sí, un viaje. Es una buena alternativa. Además, el espíritu de doña Nelly no tiene plata para el pasaje, ni mucho menos visa. Los espíritus no necesitan visa. Piérdete. Madame tiene que dejar de lado todo lo que le estrese. No sé. No. No. Pero. Gracias por ver el video.